...arena distinguida leyenda del fútbol aquí en nuestra zona donde nos va a hacer la protesta a estos jóvenes distinguidos de esportistas de este torneo del décimo segundo torneo de barrio de fútbol, La Peguela 92, hoy denominado Ángel Oviedo Santa María Le damos un aplauso por favor Deportista de Caterpillar, me siento altamente orgulloso por haberme encomendado en esta ocasión del décimo segundo torneo de Ángel Oviedo Santa María la protesta a todos ustedes primeramente quiero felicitar de una manera muy especial a los que con gran esfuerzo, con entusiasmo, con cariño y con trabajo lograron que nuestro pueblo, el primero en la región en tener el torneo de barrio a estos jóvenes entusiastas en esa época les quiero pedir a todos ustedes que les brinden un aplauso La peruana se ha caracterizado por ser semillas de grandes futbolistas ellos se han manifestado a nivel estatal, a nivel nacional por su gran categoría Toda profesión, ocupación o actividad necesita sujetarse a la práctica y variar de violencia de la ciudad de Caterpillar, protestan cumplir y hacer cumplir los reglamentos vigentes que erigen al fútbol y así lo hicieron que las autoridades deportivas son los premios y si no, os lo demandan Gracias En este programa tenemos al señor Juan López, distinguido personalidad y brillante jugador de leyenda, él nos hará favor de hacer, de inaugurar este torneo Hoy, domingo 20 de diciembre de 1992 y siendo las 10 y 8 de la mañana declaro formalmente inaugurado este torneo de barrios, décimo segundo Gracias Ahora tenemos al señor Pablo Mendoza también, un agente distinguida aquí en el pueblo de Tlapehuala una persona que se ha preocupado por apoyar también este bonito de fortaleza de la región y le puedo dar unas palabras Jóvenes responsables que están aquí para protagonizar el 12 torneo de Tlapehual de Barrios y con fortaleza de lo bien logrado que llega del gobierno y participar Trae de sus corazones el deseo de triunfo que es lo más grande de las recompensas que se tienen en la vida Pero ese triunfo, que sea limpio, que sea un triunfo honrado, ganado a toda vez Por eso les pido a nombre de este 12 décimo torneo de barrios Sean caballeros dentro del campo de juego para que sea un espectáculo digno Como dignos sean ustedes, como dignos el público que los vendrá a ver jugar Quiero aprovechar esta gran ocasión para pedirles a todos ustedes Que se formen un comité para la conservación de esta cancha de football Que ese comité se dé la tarea de ponerle tribuna y luz a este campo Creo no equivocarme en afirmar que todos ustedes son de la misma opinión Que estando bien presentada esta cancha Era una gran razón para ustedes jóvenes Para que sucedan y sea un motivo más grande para el fútbol Para que se vea ese fútbol de años atrás Del fútbol de Real Industria Del fútbol de Fausteno Del fútbol de Fausteno Del fútbol de Fausteno Que eso lo podemos ver porque tienen ustedes su virtud Porque sé que quieren y desean que estemos Que no estemos abajo de otras ligas Que se vuelva a hablar bien de Tlapehuala De Tlapehuala Lucido Como le cantó José Isaías Almerón Para formar un comité Hay muchas personas Entre ellas tenemos a don José Luis Rojas Al doctor Oviedo A don Íñigo Álvaro Galán A don Evaristo A Leonegario A Juan López En fin Como dicen los bien hablados Tenemos que la versión de Costa Yo creo que voy atentamente al doctor Aparicio Santamaría A ser solicitadas solicitaciones Por ser el organizador De este próximo doctor de Mario Y a les voy a llegar a sus conmemoradores Ajalá que para el próximo, último, tercero De este año de Mario Ya con todo se ven los tribunas En esta banda de su historia Me atrevo a solicitar Hay dos jóvenes que tuvieron la gran idea Que en este formio Conerme El nombre de Ángel López de Santa María Que vive una cosa de tanta novia Y que fuera Un ejemplo para ustedes Jóvenes y Jóvenes En fin En el tratamiento No soy yo Una adulta para Para el mundo Para los discursos Pero sí lo he visto con corazón Con el corazón Con los cientos Y que se puede aportar Los discursos Los discursos Los discursos Los discursos Los discursos Los discursos Muchos gracias Ángel López de Santa María Ángel López de Santa María Ángel López de Santa María ¡Aplausos! 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 ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Yo quiero más fiesta! ¡Quiero divertirme! ¡Y olvidando todo! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Yo quiero más fiesta! Quiero divertirte y olvidarte todo ¡Arto! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. ¡Ajudezte! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta, voy bailando, hasta el ritmo que estoy como, Bailo con su nena y empiezo yo a bailar Muevo la cadera y la futura mucho más Esta, esta, yo quiero más que esta, quiero libertad Muevo la cadera y la futura mucho más ¡Bravo! 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 ¡Bravo!